Hola, mi nombre es Mario Cruz Prieto de la región latinoamérica de la categoría 50-54. Voy por el World Cup 4. Esto es a los turnos. Tres en medio, con mi techo 6, de 6.5, 6.5, y arriba. Tres en medio. por los burkis no, lo pongo hacia delante así de su posición ahí está uno muy bien hija asciende las piernas los glúteos activados espalda apretada y vas para arriba si te extiendes la barriga solita vamos bien termina de jalar jala fuerte toma tu tiempo ahí queremos asegurar de termina de extender que el palo está fuerte termina de extender me meto bien 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 muy bien espiritu guerrero así así como ahorita así como ahorita termina de extender y ya nomás vos bloqueas venga maricruz arriba arriba eso dale 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 no te alegres de la pared calones calones dale marca marca mira no te asegures de la pared venga no te acusas miren mira prime venga venga No te caes, dale, dale. Dale, dale. Eso, eso, eso. Dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, siga. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Bien. Toma tu tiempo, prepárate. Respira, respira. Toma aire, hija. El tiempo que necesites, recuperate. Tranquila, ahí vamos. Venga. Espera, ok, vamos. Igual que ahorita. Termino de extender. Termino de extender, la barra ya llegó solita. Fuerte. Arriba, arriba, arriba. Bien. Bien, 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 bien. Estirimos el tiempo. Realiza. Esperalo, esperalo y me meto. Dale, con todo. Arriba, paro. Va. Sí, bien. Bien. Toma tu tiempo, termina de extender. Espira. Toma el tiempo. Viro. Fuerte, fuerte. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Ahora sí acelerale. Hay que acelerarle ahorita. Rápido. Todo lo que puedas. Vamos. Vamos por otro snatch. Dale. Vamos. No, no. Son. Son. Bien. Lo que fué. Bien. Vamos, vamos, Maricruz. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Dale. Dale. Vamos, vamos, vamos. vamos 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 saliendo de ahí va a ser el burpi vamos 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 bien tiempo tiempo 6